Muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues seguimos aquí con las cápsulas de charrería de aquí de Arandas, tierra de charros y tradición. Y pues vamos a hablar ahora de un equipo icónico de aquí de Arandas, que es el equipo de Tequila Viva México, con el cual tenemos la presencia del señor José Manuel Vivanco, hijo, y pues aquí acompañándonos Juan Rodríguez. Gracias Juan que viniste. Pues aquí acompañándonos, ayudándonos como caballerán, que es parte importante de nuestra tradición y de nuestra charrería. Y pues vamos a seguir hablando y vamos a hablar cómo inició el equipo de Tequila Viva México. Pues aquí vemos a nuestro gran amigo José Manuel Vivanco, hijo, bienvenido. Mira, pues seguimos hablando aquí de lo que es la charrería, vamos platicando del equipo que tú representas, que es Tequila Viva México, un equipo con trayectoria, unos amigos que se juntaron a hacer charrería, jóvenes. Nuestro gran Tequila, Tequila Viva México, aquí en Arandas, tierra de charros y tradición. Pues, ¿qué me dices de este buen Tequila, mi estimado José Manuel? Tú que lo produces y que estás aquí, pues vamos a tomarnos un buen Tequila, un Tequila que es de la casa. Pues seguimos platicando aquí con nuestro amigo José Manuel Vivanco, junior, el famoso papiquín, pariente. Pues estamos platicando aquí de este equipo tan bonito que hicieron un grupo de amigos que se llama Viva México. Platícanos, Charro, ¿qué pasó? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Quiénes son sus integrantes? ¿Y quiénes empezaron ese equipo tan bonito? Pues mira, Roger, como bien lo mencionas, el equipo en el que estuvimos y en el que estamos hablando, que es Charro, Tequila Viva México, es un equipo Charro que es de nacimientos de un por ciento arandense, con mucho orgullo y con mucha ilusión, y que desde un principio tuvo bases muy firmes de fomentar la amistad, en base a la charrería y el amor a los coches, que todos y cada uno de los miembros que hemos estado a lo largo de la historia, le hemos tenido. Y pues tiene una historia muy peculiar porque nos conocen por ser un equipo alegre, un equipo que siempre, sin importar los triunfos, las derrotas, o lo bueno o lo malo, obviamente siempre haciendo el esfuerzo de mejorar, el convivio y el fomento que teníamos era lo más importante, lo que nos marcaba como un equipo que nos da identidad dentro de los torneos y los eventos a los que nos invitaban y asistimos. Me consta, fíjate, yo tuve la suerte y la fortuna de ser el caporal de su primer charriada, en el lienzo charro de charros de arandas AC, que ya los invitaremos también para platicar de nuestros inicios, y me acuerdo cuando ustedes estaban practicando, que se enseñaron a charrear, que empezaron a hacer las suertes en el lienzo municipal, empezaron ustedes a practicar, y fue una cosa tan bonita, a mí me encantó, porque eran povos jóvenes, entusiastas, que les gustó mucho la charrería. Todavía somos jóvenes. Siguen siendo jóvenes, señorones jóvenes, señorones jóvenes. Me acuerdo de todos los que empezaron, si nos puedes nombrar la gente que empezó con ustedes, ¿te agradecería, charro? Sí, claro. Pues el equipo en realidad inició en el 2007 más o menos. 2007, sí. Ajá, y fue por iniciativa de cuatro personas, que uno de los líderes fue mi primo Rodrigo, estuvo el ratón Muñoz, otro que le dicen la Tamara, que es un muy buen amigo. Claro. Y Paco el Maite. Ellos cuatro fueron los que empezaron la idea del equipo como tal. Ya después nos fuimos agregando más personajes como el médico Kino, como yo, Omar la Papa, en fin, varios compañeros que por este mismo amor que le teníamos a los caballos y que siempre hemos estado involucrados en el mundo del caballo, nos movió la espinita de hacer el equipo. Entonces ellos cuatro fueron los primeros que hicieron el equipo, y con una anécdota muy chistosa, porque varios de ellos tenían las novias o las hermanas que eran escaramuzas. Entonces dijeron, pues siempre hemos andado en los caballos, nos gustan, y andamos con las damas, pues hay que charrear nosotros. Y ahí empezaron el equipo a hacerlo y a invitarnos a formar parte de él. Y empezó como un entrene en el municipal, como bien lo mencionas, que fue nuestra primer sede, nuestra primer casa, que nos abrió la puerta para poder realizar este gusto que teníamos. Y se fueron a comprar dos vacas, dos vacas para poder entrenar las colas, que es por lo que todos empezamos, y les pusimos la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. Entonces con ellas empezamos este rollo de charrear, y ya pues por ejemplo, ya cuando me invitaron yo puse una yegua bruta, y así cada día fuimos aportando lo que en nuestros alcances podíamos, para poder integrar más el equipo y darle adelante. Y entrenábamos una vez por semana, y luego dos, y así nos la fuimos llevando. Y duramos más de años entrenando, 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 como mera diversión. Y ya para el 2008 tuvimos nuestra primera charreada, que fue ahí en la casa de charros de Aranda, en el famoso linzo del Infonavit, que fue una charreada muy peculiar. Y empezamos con el nombre de charros de La Palma, ese fue nuestro primer nombre. El motivo no me lo sé, no sé por qué le han puesto La Palma. Y ya después, hasta el 2009 que nos federamos, que fue la primera vez que nos federamos, ya nos llamamos charros de tequila de México. Pero ese fue como nuestro primer año, año y medio, fue la mayoría entrenando, entrenando, y charredas amistosas con equipos locales de aquí del mismo Aranda, que nos abrieron la puerta para poder darnos a conocer, y poder practicar, y poder ir mejorando poco a poco. Recuerdo ese tiempo, mi estimado pariente, como empezaron, y tuve la suerte, como lo dije hace ratito, de ser el caporado de su charreada. Queriendo inculcar un poquito de lo que yo conozco, que conozco poco, pero me gusta. Entonces, recuerdo cómo empezaron ustedes, cómo entrenaban, con aquel ahínco, con aquel gusto. Entonces, recuerdo mucho sus inicios, pero también recuerdo, y tengo presente, que fue un equipo que se abrió, y se abrió a más gente, gente alteña, que vino a charrear y que sigue charreando con ustedes. Entonces, platícanos un poquito de la gente que se ha integrado, de qué municipios se han integrado, y a qué campeonatos han asistido, porque ustedes son un equipo que les encanta ir a los campeonatos. Sí, claro. Ya, como dicen por ahí, está encarrado el ratón. Nos gusta andar de un lado para otro, conviviendo, conociendo, y asistiendo a los torneos que nos es posible, donde la mayoría de gente nos invita para poder estar presentes. Y, pues bueno, desde que empezamos, esa era nuestra forma de ser, ser amigos, y por lo mismo, entre más torneos podíamos asistir, pues más íbamos conociendo gente y hacernos amigos. A lo largo de la historia del equipo, pues ha habido varios charros que han formado parte de él. Sobre todo, hemos tenido mucho movimiento en los jinetes. Hemos sido un buen semillero de jinetes. Sí, claro. Sobre todo de aquí de Aranda. Y en cuanto a lazo, coleadores y las demás suertes, ha habido varios, dependiendo de la etapa del equipo, hemos tenido, la gran mayoría son de gente de aquí de Aranda, pero hemos tenido miembros de San Miguel, como es el licenciado Luis Miguel, o Cristian Dávalos, gente de Capilla, como es Aarón, que ahorita anda con un equipo de triple A como es el premio de la cadena. A Ángel también, hemos tenido gente del lado de Ocotlán, por ejemplo, a Carlos Villaseñor, que también anduvo con un equipo de Chema Bañuelo. En fin, hemos sido varios, varias gente de, sobre todo en la región, las que hemos integrado este equipo, para poder seguir practicando lo que nos gusta. Y ha sido un muy buen punto de unión, porque lo importante también es el apoyo que nos da nuestra familia. A todos y a cada uno de los charros que hemos formado parte del equipo, por ejemplo, hemos tenido a los básquet, que ellos y su papá, era una parte muy importante del equipo, porque todas nuestras charredas iban y nos grababan, y ahí nos tenía viendo los videos bien contentos de qué habíamos hecho bien y qué habíamos hecho mal. Entonces era parte importante, porque era nuestro coach fílmico, para poder seguir mejorando. Entonces, también, por ejemplo, mi tío Armando, papá de Rodrigo, siempre estuvo muy presente. Los tíos de todos los que hemos integrado el equipo, los papás de Francisco, los míos, sobre todo mi papá, que es muy fan de la charrería. No, 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 y es un charro activo. Don José Manuel, yo le digo, Don José Manuel, mi banco. Porque, pues bueno, es en broma, porque todos aportan. Pero yo digo, oye, Don José Manuel, mi banco. Gente muy activa y le encanta charrear. Yo recuerdo cuando yo era joven, él era jinete, y ahorita colea, y sigue. Y le encanta la charrería, así como ustedes. Fíjate que yo creo que él ha sido el principal motor en todas las etapas, y el principal apoyo. Y ha sido el que nos ha mantenido siempre ubicados en los objetivos que debemos seguir como equipo. Sobre todo en la amistad y el convivio. Y en base a eso ir mejorando. Pero él siempre ha sido muy metido. Él se fija en todos los detalles, hasta de que los caleros estén en el cuadro listo. Se la pasa desde un día antes arreglando con el factor de todo el lienzo. O sea, es muy bueno para tener el campo en las condiciones adecuadas para que podamos charrear. Y eso también es hacer charrería desde un punto más atrás, trasnacidores, que es muy importante para el equipo. Hablar de Charros de Tequila Viva México, es hablar de un equipo que ha sabido sobresalir, que incluso tiene un torneo, un torneo que es un torneo muy importante a nivel nacional. Por la seriedad que han manejado desde el principio, la gente empezó a creer en ustedes. Pero ya hablaremos en otra cápsula de ese torneo, el torneo trayectoria charra, que ustedes tuvieron a bien hacerlo para reconocer a todos los Charros que han estado activos o que han aportado algo a la charrería. Sí, claro. Como bien lo mencionas, pues a lo largo de nuestra historia hemos participado en diferentes torneos a los que nos han invitado y poco a poco fuimos aumentando esas amistades que con el tiempo, ya para el 2012, pudimos, con el apoyo de estos equipos y todo lo que venía de un trabajo atrás, hacer el torneo que bien mencionas, el trayectoria charra. Hemos estado participando activamente en varios torneos. En unos nos ha ido bien, en otros hemos ido regular, pero siempre estando presentes y disfrutando del convivio que genera el ser Charros de Tequila y Viva México y ahora poder llevarlo más allá a través de la organización del trayectoria charra. Un torneo que nos llena de orgullo a todos y cada uno de los que hemos estado involucrados en sus diferentes etapas porque es uno de los mejores torneos a nivel nacional y que es identidad de aquí de Aranda y de nuestra gente. Entonces ya podemos decir que Viva México tembró esa semillita de haber dejado algo para la prosperidad, para que la gente lo disfrute y aportar algo a la charrería que tanto nos da. Bueno, pues agradecidos con todos ustedes por seguirnos, pues agradeciendo aquí al señor José Manuel Vivanco, el famoso parientito de Charros de Tequila Viva México y agradecidos con el señor Juan Rodríguez que siempre nos acompaña en nuestras charrerías. Vamos a seguir esperando otra cápsula de Arandas, Charros y Tradiciones. Gracias, señores.